Estoy tan agradecido de lo que has hecho conmigo por tanto y tanto amor Te doy gracias por la vida, por la noche, por el día, por mi casa, mi familia, mis amigos y por el sol Le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto y yo ni lo he merecido Pero a ti no te ha importado, tú me das porque me amas, a mí no me falta nada y te quiero agradecer Gracias Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso Gracias Señor, por derramar tu amor dentro de mi corazón Por sanarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado enemigo tentado Gracias Señor, por respirar día a día, por darme el don de la vida, hoy te quiero agradecer Le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto y yo ni lo he merecido Pero a ti no te ha importado, tú me das porque me amas, a mí no me falta nada Ni te quiero agradecer Gracias Señor, gracias Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso Gracias Señor, por derramar tu amor dentro de mi corazón Gracias Señor, por salvarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado Hoy te quiero agradecer Gracias Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso Gracias Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso Gracias Señor, por salvarme del dolor, por salvarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado enemigo tentado Gracias Señor, por violento tan hermoso Gracias Señor, por respirar día a día, por darme el don de la vida, gracias Dios por lo demás Gracias Señor ¡Gracias!